La entrevista Por ahí les dije que si estaban locos de Perinola y eso tenía algún tipo de explicación tenía que ver entre otras cosas con la aparición nuevamente en escena del fiscal de la dictadura Tarek William Saab tratando de torcer la historia por... Dime Enler Ok La historia por venir en Venezuela como quiera que se cumplan los plazos establecidos por la Casa Blanca para que el gobierno de Nicolás Maduro cumpliera con los acuerdos de Barbados El colmo de los colmos hay que decir Lo que vamos a ver El colmo de los colmos Vamos a ver amigas y amigos de EBTV online por favor adelante El fiscal del régimen señaló a Marco Rubio y a María Elvira Salazar por crear iniciativa y ustedes ven iniciativa entre comillas contra el tren de Aragua Porque hazme por favor No, 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 no Ahí lo que tenías Ok, ahí me puedes colocar del lado izquierdo Me puedes colocar del lado izquierdo de la toma porque voy a analizar el título Voy a analizar el título Venga Ok Listo, lo resolvimos Bien Tranquilos, tranquilos Esto es... A mí a veces me da pena con los muchachos arriba porque la verdad que se me van ocurriendo en el momento y pongo a todo el mundo a correr Fiscal del régimen señaló a Marco Rubio y María Elvira Salazar por crear iniciativa contra el tren de Aragua ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que esto puesto así pareciera que el fiscal está defendiendo al tren de Aragua? Dime, Enler, dime Esto puesto así pareciera que el fiscal se conduele No, pero déjame el título aromático El fiscal se conduele se sensibiliza se pone del lado de la organización criminal sangrienta, transnacional nacida en Aragua, Venezuela por eso lleva ese nombre Tren de Aragua Mira, fiscal del régimen señaló a Marco Rubio y María Elvira Salazar por crear iniciativa contra el tren de Aragua ¿No la ves así, Enler? Blanco y en botella No, ponle ahí porque este siempre me dejó loco más loco que una cabra ¿Cómo es la cosa? Blanco y en botella ¿Qué es eso? Ponchame un momentico a él Blanco y en botella Si es un líquido blanco y en botella ¿Qué es? Leche O sea, ese señor pareciera que estuviese defendiendo al tren de Aragua ¿Y qué tiene que ver la leche con eso? Que es una a ver, te hago una comparación porque es obvio que él que lo que quiere decir es que el tren de Aragua para él no es tan cruel como lo pinta y que no hay una campaña mundial para hablar de eso Enler, ven acá Voy para allá Cultívame Bajo No, 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 no No, en serio, en serio Tú sabes que uno aprende todos los días Ajá ¿Dónde se dice eso blanco y en botella? ¿Dónde? ¿De dónde lo sacaste? Desde que mi abuela lo decía ¿Tu abuela? ¿Dónde? Maracay, Estado de Aragua Maracay, Estado de Aragua ¿Ves que todos los días uno aprende algo? Yo no lo había escuchado nunca Enler Gracias No te creo Gracias, sí, 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 sí Que no parece tan malo Blanco y en botella Leche Imagínate que una cosa Nunca lo había escuchado Qué bueno Pero gracias, hermano A partir de ahora tengo otra Leche Blanco y en botella Volvamos al titular Volvamos, acompaño Tú viste que Simon no nos está acompañando para nada Vamos, Simon Acompáñanos en esto El fiscal general del régimen Tarek, William Saab manifestó que existe una supuesta campaña con respecto a la banda delictiva del tren de Aragua para darle un aspecto tenebroso a escala global Pero bueno ya esto no parece blanco y leche Lo estaba defendiendo en verdad Qué bárbaro O sea que no es tenebroso a escala global No escucho No escucho Simon Ahora sí escucho y esa es música tenebrosa En los últimos días se ha conocido una iniciativa impulsada por dos recurrentes enemigos de Venezuela para exigir al presidente Joe Biden que declare al tren de Aragua como organización criminal O sea el fiscal está abogando por el tren de Aragua Venga Al tiempo que señaló que para el régimen la iniciativa es adelantada por los parlamentarios Marco Rubio y Mar Elvira Salazar No nos extrañaría y aquí está la cosa por la cual están locos de Perinola que se esté utilizando el subterfugio de la lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de medidas coercitivas Es decir de las sanciones Ahora las sanciones no son la reimposición de las sanciones no son parte de un evento porque ellos traicionaron los acuerdos de Barbados No sino porque mundialmente como deben hacerlo encienden las alarmas contra el tren de Aragua que tiene ahora un nuevo defensor el estado venezolano que tiene a su fiscal Tarewil Ansap El colmo de los colmos ¿no? Vamos a ver si de repente es que estamos leyendo algo que no ha sido bien redactado Ponme el siguiente material si eres tan amable y escuchemos a Tarewil Ansap Presten atención porque esto no es de gravedad menor Dale pues Vamos a dejar claro que Estados Unidos como Venezuela tiene el absoluto derecho de tomar las medidas que considera necesarias está bien para combatir el crimen pero con Estados Unidos todos sabemos que muchas veces las acciones en este caso como esta que se quiere pretender hacer tienen doble o triple intención no nos extrañaría desde este ministerio público que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones de estigmatización de ofensa al Estado venezolano a su pueblo y a la nación venezolana y a partir de ahí y a partir de ahí agregar más medidas coercitivas que son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela déjamelo ahí en composición a Tarewil Ansap perdón Tarewil Ansap ¿qué te interesa? lo de la reimposición de sanciones por el no cumplimiento del acuerdo de Barbados acuerdo firmado por Jorge Rodríguez ante veedores internacionales o que no se hable más por ejemplo de la posible implicación del tren de Aragua como ente criminal subcontratado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o cualquier otro ente derivado de la dictadura para la cual sirves como fiscal general en el caso del asesinato del Teniente Ojeda en el caso de las acciones violentas perpetradas en distintos puntos de los Estados Unidos en el caso de los crímenes horrendos llevados a cabo en Colombia donde se dispute incluso quien es más criminal entre el tren de Aragua y el clan del Golfo en el caso de los crímenes atroces cometidos en Chile en Perú y tal dinos por eso a veces cuesta mucho asumir que es cierta la indicación de que desgraciadamente un motivo potente de cambio ya inmediatamente en Venezuela es que lamentablemente todo está bajo el control de la AMPA de la AMPA transnacional de la AMPA criminal esto de hoy es fin de mundo simular para no decir que lo está haciendo de lleno incurrir en la simulación de defensa del tren de Aragua ya es insoportable llegamos al final amigas y amigos hoy hay programa especial de Leopoldo Castillo de sala de redacción no se lo pueden perder mañana a las 7 de la noche nos vemos en el horario de siempre Dios los bendiga respiren profundo Jesús llévatela chao pescado este programa fue presentado por be stress free be happy Metropolitan Real Estate Solutions tu mejor opción en Orlando Easy Car entras caminando y sales manejando Miami Life Cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express envía más y paga menos Criptomanía tu club especializado en educación e inversión ECO Cards más mucho más que tarjetas digitales EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile su tienda en el Dorado La entrevista y y y y y y